Bueno, es un privilegio para nosotras estar aquí con ustedes. Les amamos en Cristo y como decía nuestra pastora Aisha, queremos compartirles de algo que nosotros amamos en la zona de campeones y es a Jesús. Quiero que empecemos orando. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque estamos en este lugar aprendiendo de ti. Es un privilegio que tú nos llamaste a servirte y queremos Señor aprender, aprender más de ti. Señor líbranos de poder decir algo que no sea conforme a tu palabra Señor. Gracias porque tú nos la diste, la amamos Señor y queremos aprender más de ella el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a aprender un poquito la palabra del Señor y para eso quiero que vayamos a Salmos 19, del 7 al 10. Bueno, aquí en Salmos, el salmista está hablando acerca de la palabra del Señor. Dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. El salmista aquí está, está diciendo que la ley del Señor es perfecta. Cuando nosotros encontramos belleza en algo, resaltamos todas sus características y él está diciendo, trae satisfacción, da alegría. Podemos ver que él ama la palabra del Señor y la encuentra bella. Yo estudié para ser diseñadora industrial y en una de las cosas que encuentro belleza es en los objetos, principalmente en el diseño interior. Y cuando yo encuentro un objeto que me gusta mucho, lo primero que hago es ir con mi esposo y decirle, mira amor, esa lámpara es preciosa, la luz que saca es especial, el material está hecho perfectamente, el color es especial. Y cuando yo digo todas estas cosas acerca de un objeto es porque estoy encontrando belleza en él. ¿Y qué es la palabra del Señor? La palabra del Señor, la Biblia, es la revelación de Dios mismo. Y quiero que veamos en Juan 5, 39 al 42, algo que dice Jesús que cambió todo para mí. Cuando yo leí este versículo, me di cuenta que la palabra del Señor hace algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados a saber. Juan 5, 39 al 42 dice, ustedes, bueno aquí Jesús les está hablando a los fariseos y les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana, no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Jesús está diciendo algo muy importante. Número uno, está diciendo que todas las escrituras, como un todo, da testimonio a su favor. Él no está diciendo romanos, un versículo, los evangelios, él está hablando de que un todo habla y da testimonio a su favor. Y dos, les está diciendo a los fariseos que ellos ya leían la palabra del Señor, la estudiaban, incluso la memorizaban, pero ellos no encontraban belleza en la palabra del Señor porque no amaban a Dios. Cuando nosotros no nos deleitamos en la palabra del Señor es porque no estamos amando al Señor. Jesús es la palabra porque podemos verlo en todos lados. Lo vemos desde Génesis, lo vemos en Salmos, una y otra vez su relato, vemos en Hebreos, lo vemos en la iglesia, en Hechos, lo vemos en Apocalipsis, en todos y cada uno de los libros en la palabra del Señor. Sin importar lo que está escrito, está apuntando a Cristo. Jesús es el tesoro más grande y el Señor quería compartir con nosotros por medio de su palabra ese plan de redención que tenía para nosotros. Es increíble que el Dios del universo que creó todo lo que nosotros conocemos, quisiera comunicarse con nosotros a través de su palabra. La fuente de comunicación que nosotros tenemos con Dios se encuentra aquí. Y yo quiero decirles algo, si nosotros no encontramos belleza en esta palabra es porque no hemos visto belleza en Jesús, nuestro Salvador. La palabra es belleza a nuestros sentidos porque ella da testimonios, porque ella da testimonios de nuestro Salvador, aquel que dejó todo para llevarnos de regreso al Padre. Jesús es la palabra. Y cuando Jesús vino a la tierra fue la palabra de Dios enviada a cumplir un propósito. El salmista en el salmo que leíamos antes dice que la ley del Señor es perfecta. Y cuando nosotros pensamos en la ley podemos pensar en los mandamientos, en las reglas podríamos decir que se encuentran en la palabra. Y Él dice que es perfecta. ¿Y cómo la podemos ver perfecta? Porque cuando nosotros vimos que Jesús vino a la tierra y la cumplió perfectamente, le hizo bien. Fue bueno para Él cumplirla a la perfección. Pero después el salmista dice que nos infunde aliento. Y cómo nos va a infundir aliento si nosotros tantas veces no la cumplimos. Nos infunde aliento porque Jesús la cumplió a la perfección. Y no sólo la cumplió a la perfección, sino nos entregó esa perfección como que nosotros la hubiéramos hecho. La belleza de la palabra es que es Cristo mismo. Sí, en ella podemos ver la belleza de un Dios que nos dio a Jesús. La gloria de Dios está en cada palabra, cada coma, cada punto, cada palabra en este libro. Y a lo que el significado de estas palabras y a lo que apuntan es lo que nosotros podemos encontrar belleza. Al leerla, al meditar, al atravesar nuestros ojos por cada una de estas páginas, salta belleza. Salta la belleza y la gloria de Dios que nos dio a Jesús. Y no sólo porque aquí está esta historia, sino porque es verdad. Jesús es verdad y su historia brilla por cada una de estas páginas. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso, sólo podemos tener un corazón agradecido y adorar. La raíz de que hoy nosotros nos podemos llamar cristianos es porque hemos visto, no porque hemos decidido, porque hemos visto belleza en Dios, en Jesús. Y eso, con eso hemos decidido entregarlo todo por Él. Y puede ser que, como a mí, ustedes cuando piensen en la Biblia, no precisamente piensen en lo que acabamos de escuchar. Puede ser que al escuchar la palabra Biblia, lo que nos venga a la mente es irnos al libro físico, a las divisiones, a los nombres de los autores que fueron inspiradas para leerlas. No precisamente lo que acabamos de escuchar. O pensamos en las dos grandes divisiones que la Biblia tiene, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eso nos traslada a pensar en el Antiguo Testamento, en las genealogías, las leyes, los sacrificios, los múltiples nombres de personajes, las instrucciones que Dios dio a su pueblo. Y nos trasladamos al mundo del Nuevo Testamento que pareciera completamente diferente cuando Jesús entra en escena y está su vida, su ministerio y cómo fue formada la iglesia. Pero esto que acabamos de escuchar tiene que cambiar la forma en la que nosotros vemos la Biblia. Porque como escuchamos, la palabra de Dios es Jesús y es su revelación. Quiero que me acompañen a Lucas 24. Es el último capítulo de Lucas y es muy importante. Jesús estaba pronto a ascender al cielo, a regresar con su Padre. Pero antes de eso, Él juntó a sus discípulos y les dio algo muy importante. Iban dos caminando en el camino y estaban tristes porque pensaron que Jesús, el que ellos creían que los iba a redimir, había muerto y habían pasado tres días y no había esperanza de que Él resucitara y estaban tristes. Y en eso se encontró Jesús con ellos y ellos le dijeron, eres tú el único que no sabes qué ha pasado. Jesús, el que creíamos que nos iba a redimir, ha muerto y estamos tristes. Y Él les dice, ¿cómo pueden ser ustedes tardos y lentos de corazón? ¿No recuerdan que yo les dije que todo lo que se escribió de mí tenía que así cumplirse? Y yo me identifico con los discípulos porque soy tarda y lenta de corazón y todos nosotros esa es nuestra condición. Y Jesús sabía que necesitaba un tiempo con ellos antes para decirles algo muy importante. Y por eso los reúne y se les aparece antes de que se fuera. Y en el versículo 44 lo leemos, dice, Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Él se presentó, Él les abrió el entendimiento a lo que querían que viera. Y luego dice, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y el pastor Tim Keller dice que esta es su comisión favorita, porque antes de que Jesús enviara a sus discípulos, les enseñó cómo tenían que leer la Biblia, cómo tenían que verla. Y la clave está en el versículo 44, donde Jesús dice que todo, la ley de Moisés, los salmos, los profetas, todo habla de Él. Todo es una historia que apunta a Él. Y eso aplica hoy a nosotros, que sin merecerlo, Dios nos ha llamado a compartir con niños y jóvenes. Y lo importante es que antes de hacerlo, podamos saber que la forma correcta es explicarles que la Biblia trata de Jesús y que es una sola historia y que apunta a Él. Nosotros realmente tendemos a ver la Biblia por partes, pero si lo hacemos así, nos estamos perdiendo como los discípulos en esa historia de que es una sola historia y que hay un solo héroe. Por eso quiero que veamos rápidamente algunas comparaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos hacen ver que todo apunta a Jesús. El Antiguo Testamento, en realidad, es un tiempo de espera, es un tiempo de preparación, es un tiempo previo, es un tiempo que apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque se origina con la caída. La caída en la que nos perdimos, quisimos hacer nuestra voluntad y estuvimos en el centro. Y muestra un pueblo que, igual que nosotros, necesitaba un Salvador. Muestra un pueblo que, repetidas veces, intentó por sus fuerzas, quería estar en el centro y no pudo. También muestra mucha gracia el Antiguo Testamento y mucha misericordia en la que el Señor se reveló, porque Él sabía esa condición con la que empezamos, pero Él, a través de muchas cosas, con su espíritu de salvación, estaba apuntando a alguien mejor. Y esas cosas, por ejemplo, fueron la ley que Él en el Antiguo Testamento nos la da. En ese tiempo, Él la escribió en piedra. Pero cuando vino Jesús, leemos en Mateo 5, 17 al 18, que Él dice, No piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo esto se haya cumplido. Y es porque era ineficiente, no era suficiente la forma en la que estaban llevándose los sacrificios y el perdón de pecados. Dios quería que los ojos de nosotros no estuvieran en la ley, sino en Cristo. Y entonces, por eso, ahora la ley no está escrita en piedras, sino en nuestros corazones. En Hebreos 7, 27 dice, A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Ahí vemos la necesidad, que el sacerdote no solo tenía que entrar por sus pecados, sino también por los del pueblo. Pero Dios y Jesús, que no cometió pecados, se ofreció a sí mismo y fue el último sacrificio que bastó para cubrir el pecado de toda la maldad. Y hay muchos personajes en la historia del Nuevo Testamento, en los libros, saltan héroes, saltan características que podríamos nosotros ahí tener nuestros ojos, ¿verdad? Pero en realidad, nosotros debemos vernos reflejados en ese pueblo que Dios quería salvar a través de estos personajes. Es cierto que Dios usó a personajes para salvar, rescatar, dar instrucciones, pero nosotros solo podemos reflejarnos e identificarnos con el pueblo temeroso, con el pueblo triste, con el pueblo necesitado de esa salvación. Y también hay muchas profecías que Dios cumplió y anticipó en Jesús, en Isaías, en Jeremías, en los Salmos, que hablaban de la venida del Mesías y que apuntaban a las personas a esperarlo. Y luego, ahí mismo en Lucas 24, Jesús les dice que en él se iba a predicar el perdón de pecados y así fue para la nueva iglesia. Él envió su palabra cumplida para que eso fuera lo que se predicara ya en el Nuevo Testamento. Y entonces, en esta historia, ¿quién se hubiera imaginado cómo iba a ser la resolución o cómo Dios lo iba a resolver? Nadie, ¿verdad? Y a mí me pasaba que realmente no lo veía como una sola historia, pero qué gran pérdida es esa porque no estamos viendo al verdadero héroe. Todo es un complemento, el Antiguo Testamento apunta al Nuevo y el Nuevo a Cristo y entonces todo apunta a Cristo. Es una historia que sólo Dios escribió y las historias tienen significado. Cuando le preguntamos a alguien qué te pasó y nos cuenta una historia, nos da significado y nos explica qué es. Y la Biblia tiene sólo una historia y un sólo significado y es Cristo. Y muestra de principio a fin sólo el amor de Dios y lo que Él hizo, no lo que nosotros tenemos que hacer. En Efesios 1, 4 al 6 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esto significa que cuando Dios creó el mundo ya tenía el plan de rescate en mente. La creación es producto del plan de redención de Dios. Alabado sea el Señor por eso y cada relato, cada experiencia, cada descripción en la Biblia muestra nuestra necesidad y como Dios ya la tenía suplida en Cristo al Jesús tomar el castigo que nos correspondía y entregarnos su vida perfecta para que ahora podamos entregarnos hacia Dios. Así dice 2 Corintios 5, 21 Al que no cometió pecado alguno como nosotros, Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Ese récord perfecto y ese castigo Dios lo cumplió en Cristo para nosotros ahora podernos presentar ante Él escondidos en esa vida perfecta de Cristo. Es la historia más maravillosa que existe, es increíble y ninguna se puede comparar a ello. Estamos acostumbrados a ver en películas o en cuentos que regularmente hay dos personajes. El villano que al final siempre recibe el castigo y el héroe que al final siempre recibe aplausos. Pero en esta historia que sólo Dios pudo escribir, la misma persona que carga el castigo por el pecado también provee salvación. Y es porque Dios es el único que pudo haber escrito y sólo en Cristo pudo haber sido presentada la victoria en Él. Y no la esperanza no es sólo para esta vida que sin merecerlo hemos recibido salvación, sino es porque Dios en Jesús va a regresar un día y nos librará de este cuerpo de muerte que nos ataca y que nos tiene para darnos un cuerpo glorioso en Él. En Romanos 3.26 dice, Pero en el tiempo presente ha ofrecido Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Así que el único protagonista, el héroe de héroes, es Jesús, el único al que apunta la sola historia de la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y los quiero dejar con una pregunta. ¿De qué forma cambiaría si nosotros al tiempo de tener las clases o el tiempo con los niños o jóvenes en el que tenemos en la iglesia, empezáramos a decirles, hoy vamos a conocer más a Dios y a Cristo y su plan de rescate a través de escuchar la historia de la creación o aprender de la familia de Noé o aprender de Abraham o aprender de David. Eso llevaría a los ojos de los niños y la atención primero a Dios y a Cristo que es el único que merece gloria porque todo se trata de Él. Yo creo que cambiaría todo completamente si empezáramos de esa manera. Y al ver que la Biblia cuenta una sola historia, entonces hay una única forma de abordarla. Y la única forma de abordar la palabra es que no es acerca de nosotros, no es acerca de los personajes, no es acerca de los discípulos, de los apóstoles, es acerca de Dios y su plan de redención. La Biblia es hermosa, es una sola historia y hay una única forma de abordarla. Las palabras de Juan el Bautista en Juan 1, el 29 al 30, creo que es la forma exacta de cómo tenemos que ver la palabra. Juan cuando presenta a Jesús, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. Juan el Bautista una y otra vez en la Biblia habla con palabras como superior a mí, del que yo doy testimonio, del que yo hablo, del que yo apunto, de él, de él, de él, no de mí. Y esa es exactamente la forma en la que la tenemos que abordar y en la que tenemos que ver a los personajes. Hay escritos en la palabra. Si nosotros vemos la palabra del Señor como que se trata acerca de nosotros, podríamos creer que al cumplir con los ejemplos que hacen los personajes, las cosas que hacen, nos podríamos justificar. O tal vez somos más honestos y bueno, no, yo realmente no puedo cumplir con todo lo que hace David, con todo lo que hace Josué y por esto es que hay una sola forma de abordarla. Se trata de Jesús, Él sí pudo, Él nos justificó y Él nos dio su perfección. A veces leemos incluso los evangelios, que es la parte de la palabra donde Jesús ya está aquí en la tierra y vemos todo excepto a Jesús. Vemos los discípulos, qué están haciendo, cómo no lo hicieron, qué tenemos que hacer y no estamos maravillados por la obra que estaba cumpliendo Jesús en ese momento. La autoridad de la palabra puede venir a nosotros hasta que nos damos cuenta que no se trata acerca de nosotros, porque entonces si es acerca del plan de redención, yo tengo que rendirme y yo tengo que agradecer por eso. Así que tenemos dos opciones, la podemos ver como que se trata acerca de nosotros, tengo que ser valiente como David, tengo que ser muy perdonador como José, tengo que ser muy guerrero, muy fuerte como Josué. ¿Cuál queremos? Y a pesar de eso, y a pesar de lo que quiera nuestra carne y que incluso lo que quiere la carne de sus niños, hay una sola verdad y es que es acerca de Él. Sus niños, si ustedes la enfocan a que se trata acerca de nosotros y de ellos tal vez alguno puede salir después de la clase a hacer justamente lo que les dijeron que tenían que hacer. Pero necesitamos darles algo que cambie su corazón y que por consecuencia a ese cambio de corazón cambie sus acciones. Si se trata acerca de mí y lo enfoco así, pierdo el sentido del texto, pierdo lo que está diciendo la palabra. No existe transformación verdadera en mi corazón. Si se trata acerca de Jesús y del amor revelado en su palabra, cambia mi corazón. Sin Jesús, nada tiene sentido. Los niños en nuestras clases pueden estar pensando que si no son buenos como los personajes a los cuales nosotros hablamos, Dios no los va a amar. Y eso no es verdad. Dios nos ama y amó a los niños en nuestras clases a pesar de su maldad. Si les enseñamos que la Biblia es acerca de ellos, volvemos las historias con enseñanzas moralistas y los niños pueden pensar que su relación con Dios depende de ellos y puede ser un gran peso sobre sus hombros. La relación con Dios depende solamente de Dios y de su amor. Los niños necesitan el Evangelio, necesitan conocer esa historia principal de la palabra. Pablo en Primera de Corintios 15 del 3 al 4 dice porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros tenemos que presentarle a nuestros niños en primer lugar. En primero que nada, sus niños necesitan el agua de vida eterna. Esa agua que Jesús hablaba con la samaritana y le dice todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él saldrá y se convertirá en un agua que brote para vida eterna. Jesús es esa agua. Jesús es esa agua que al recibirla no tendremos sed de nada más que no sea él. y se convertirán nuestros niños en un manantial que salte para vida eterna. Que nuestras clases griten de ese héroe hermoso y de ese hombre del que se trata toda esta historia, Jesús. Amén. Y puede ser que con todo lo que acabamos de escuchar nos estemos preguntando ¿cómo voy a ver belleza en la Biblia? ¿cómo voy a ver que es una sola historia? ¿cómo voy a ver que no se trata de mí y que se trata de Dios? Pues les tengo una mala noticia, no podemos, no podemos verla. En nuestra naturaleza estamos muertos, tendemos al mal, nuestro corazón es duro, estamos ciegos y por nuestra cuenta no buscamos a Dios. En Efesios 4, 18 dice a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios y cuando nos dan una mala noticia yo espero que haya una buena noticia, quiero escuchar una buena noticia y la buena noticia es que si hay una y es la mejor de todas y eso está en Efesios 2 del 4 al 5 pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados esa es la buena noticia que aún en nuestra condición de pecado Dios entró nos dio un nuevo corazón y abrió los ojos para verle y para buscarle y esta verdad es necesaria que la recordemos cada vez que nos enfrentemos a su palabra cada vez que la tomemos en nuestras manos recordemos esa condición pero recordemos de quien somos ahora por su gracia y que le pertenecemos y que es Él el que se va a revelar y eso nos lleva a Salmos 119 versículo 18 este Salmo es el más largo y habla de la palabra del Señor que es Jesús y en el versículo 18 el salmista hace una oración que yo quiero que la apropiemos para nuestra vida y Él dice ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley aquí hay dos factores el salmista había entendido su condición había entendido que por sus fuerzas no se iba a poder y la otra cosa es que hay maravillas en la ley del Señor y las maravillas las hemos descrito hoy que es bella que es Jesús que se trata de Él y eso es como la luz del sol pero si estamos ciegos no podemos verla sabemos que está ahí sabemos que da gloria a Él pero no podemos verlo y esto va más allá de una condición humana de nuestra mente con la cual tal vez si yo les preguntara que han estudiado quien se ha podido memorizar algo o qué títulos han alcanzado si lo han logrado pero esto es una condición del corazón porque ahí está el problema de todo y todo lo que tenemos que rendir en Efesios 1 17 al 18 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos nuestro corazón es engañoso dice Jeremías y no hay nada bueno en él hay pecado y si nosotros queremos entrar con eso a la Biblia nos perdemos a menos que no rindamos para que Dios pueda abrir esos ojos y podamos ver sus maravillas eso no es algo que en términos humanos podamos medir como un examen en el que entramos sacamos buena nota y ya nos lo dan es algo sobrenatural es un milagro es una habilidad del corazón y es una convicción que Él pone en nosotros leímos en Lucas 24 45 que Jesús reunió a sus discípulos y Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras así que yo los animo hoy a que como el salmista tomemos esta oración antes que siquiera abramos la Biblia y a mí me ha pasado que la abro y de pronto me doy cuenta que no he orado y eso realmente denota que estoy intentando en mis fuerzas y no rindiéndome al Señor entonces antes de siquiera abrir la Biblia oremos que Él se reabele a nosotros y que nos ayude a verlo en ese salmo que yo los animo a leerlo por partes el salmista ora de muchas formas y ora diciendo ayúdame a amar tu palabra ayúdame a entenderla a atesorarla a escudriñarla incluso para no pecar contra ti en perdón en Primera Corintios 2.14 dice el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu de Dios pues para Él es locura no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente sólo Dios puede conceder un corazón contrito humillado al momento de que abramos nuestra Biblia para que Él se revele y también como dice en Lucas Él nos dejó a quien esperábamos y que era es el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios y nos recuerda lo que Dios dice de Él en Juan 16 14 refiriéndose al Espíritu Santo dice Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo y nos lleva a Él la palabra de Dios no es como otro libro está viva y también si tenemos esta actitud y este corazón que Dios nos concede puede ser que nos enfrentemos a pasajes y a versículos que nos confronten y que no nos gusten pero sólo Dios puede concedernos tener un corazón dispuesto a que su palabra entre y nos conceda arrepentimiento y eso nos va a llevar a Él que es ganancia también en su palabra el Señor nos consuela nos mueve a dar gracias así que valorémosla porque es Él revelado en nosotros y si Dios sin merecerlo nos ha concedido ver esta gran verdad Él también sin merecerlo nos mueve a compartirla y esto es algo que no podemos tomar a la ligera no es posible que lleguemos al tiempo de clase sin haber leído siquiera la palabra de Dios o haberlo hecho cinco minutos antes de que empezara la clase porque que van a salir ahí palabras nuestras la palabra de Dios se debe leer a diario es como la necesidad de la comida si no la necesitamos así si no estamos desesperados por leer la palabra a diario por tener un tiempo con el Señor a diario y que sea lo primero no vamos a estar nutridos de su palabra y no vamos a poder compartir lo único que transforma y lo único que lleva a ver a Cristo como suficiente que es su palabra así que yo los animo a que no sea del domingo en la mañana o cuando sea el tiempo de tener a sus chicos en frente que sea de todos los días que nos desgastemos y que también oremos por los niños y jóvenes para que Dios abra sus ojos y ellos puedan ver su condición y maravillarse de Cristo que es el único no menospreciemos la edad de quienes están en frente de nuestros si son bebés si son pequeños si ya son grandes desde pequeños el Señor puede implantar esas verdades en sus corazones y cuando Él los llame eso va a dar fruto así que la base sea la Biblia puede ser que tengamos hojas lecciones escritas libros pero lo único que no va a pasar como dice Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán y es porque en la Biblia encontramos la mejor y la mayor vista y es Jesús en su palabra Él es el único que podemos conocer y que nos va a satisfacer para siempre porque va a suplir la esperanza eterna de nuestra necesidad y ahí vamos a poder encontrar deleite gozo y paz amemos la palabra y sólo puede venir de Dios concedernos hacer eso y pidámosle que sea Él que se revele a nosotros y que nos lleve a verlo porque es nuestra necesidad más grande y Él ya la tiene suplida en su palabra queremos enseñarles esto a manera de de una oración también que así como estas hojas y páginas pasan podamos ver un color rojo entre pasta pasta en la Biblia y que sea la sangre de Cristo y su plan de rescate y de salvación a nuestra vida sin merecerlo y quiero que cierren sus ojos y voy a leer Efesios 3 16 al 21 en forma de oración y yo te pido Padre que tú abras los ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley y así como dice Pablo en esta palabra le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias y sus riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser para que por fe Cristo habite en sus corazones y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios Dios te amamos y estamos maravillados de tu obra y que sin merecerlo nos hayas escogido para ver nuestra condición y ver como tú ya la tenías suplida en Cristo te pedimos perdón Señor si no hemos visto tu palabra bella si hemos menosprezado el tiempo de estar contigo en tu palabra te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes reconocemos que sin ti no vamos a poder encontrar esas maravillas en tu ley sin ti no vamos a poder ver a Cristo de principio a fin y aunque no lo merecemos Señor eso es todo lo que necesitamos y te pedimos Padre que cada día más tú nos des hambre y sed de ti cual tierra seca extenuada y sedienta que podamos Señor vivir con esa hambre y sed de ti y que si tú nos llamas Señor nos ayudes a estar dispuestos a hablar con aquellos niños y jóvenes de tu palabra que es vida que es verdad y que es el único camino Señor que nos llevará a la esperanza eterna que eres tú y a conocerte más te pedimos que nos ayudes a atesorarla a guardarla en nuestros corazones y a quererte más a ti Cristo en el nombre de Jesús Amén convención entrenadores 2018 para los maestros de niños de las iglesias cristianas de Guatemala el evento para equipar e inspirar a todos los voluntarios de la zona de campeones y ministerios de niños no te lo puedes perder sábado 11 de agosto del 2018 de 7 a 16 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal entrada gratuita inscríbete hoy en www.convencionentrenadores.org para más información llama al 2243-2243 ¡Gracias!